Ochi Ochi Señores voy a contarle Lo que no había importado Que estaba imperdido Con el que me atendía Todo lo que le pedía Ella se hacía la salta de inmediato vida Me daba bendida La abusadora 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 Y amarramos Tan mal Un día yo me monto en barrio Me dije mami Apurarás una pastilla Me dio una botella Abusadora 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 Abusadora